Incibú me acaba de reportar un sismo sensible en la región de Alta Verapaz a las 21 horas con 55 minutos. Ha sido sensible en esta región del norte del país, ha tenido una magnitud de 4 grados. Vea usted la magnitud que lo hace sensible en esta área de Alta Verapaz en la noche de este jueves. La distancia epicentral es a 16 kilómetros de Cobán, 54 de Salamá y 85 de Huastatoya. Son tres cabeceras departamentales a las que se hace referencia, 4 punto grados. Hasta el momento no se reporta ningún daño, pero sí el sismógrafo ha registrado este nuevo movimiento en la parte norte del país, precisamente en la región de Alta Verapaz de 4 grados.